Buenos días, hola a todos, hoy os voy a presentar un nuevo accesorio que seguro que os va a encantar Se llama Pimpal y es un alfiletero magnetizado que se puede llevar en la camisa, en la solapa o en la manga Es de plástico resistente y viene en diferentes formas y colores Por detrás la superficie es plana y dispone de un imán que se retira para poder sujetarlo en nuestra ropa Una vez sujeto podemos colocar en él tus alfileres, agujas de costura o lo que es mi preferido, las tijeras Así puedo tenerlas siempre a mano Pues bien, ya conocéis el Pimpal, espero que os haya gustado y nos vemos prontito con más novedades